Sí, perdona, porque si no quieres que no vaya al hotel, no voy al hotel y ya está. Carlos, ya no compliques más las cosas, por favor. Vale, no complico las cosas, pero entonces explícame, porque necesito entender el fondo del asunto. Esto no tiene sentido. A ver, ¿qué es lo que no tiene sentido? No tiene sentido que si tú me gustas y yo te gusto, porque yo no es que me tenga muy alta estima, pero está claro que te gusto y que nos lo pasamos bien, nos divertimos. Nuestros cuerpos entienden, entonces, ¿qué es lo que hay que pensar? ¿Por qué no podemos estar juntos? ¿Por qué no? Porque, a ver, para mí las cosas no son tan fáciles. Ya, pero es que las cosas son fáciles y eres tú la que estás pisando el freno, Daniela, y yo estoy enamorado de ti. ¿Y acaso no es eso lo importante? ¿De verdad estás enamorado de mí? Sí, sí. ¿Y tú? ¿Tú qué sientes? Pues yo de ti no, Carlos. No estoy enamorada de ti. Y no quiero ni darte falsas esperanzas, ni complicar más las cosas. Así que lo mejor es que lo dejemos definitivamente. ¿Me estás hablando en serio? ¿Está bien? Lo entiendo, ¿y? Ya está, perdona, perdona por ponerme tan intenso y por venir aquí y ponerme así. No, no, no procede, lo siento. Porque además que no quiero incomodarte y... Bueno, ya sabes cómo soy. Hasta luego. ¿Qué? ¿Mucho lío por aquí? ¿Qué te pasa? ¿Es por Carlos? Sí, ahora sí ya lo dejamos definitivamente, María Bueno, mujer, no te preocupes, sí, seguro que en unos días os arregláis No, no nos vamos a arreglar, es definitivo ¿Y tú estás segura de eso, cariño? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa?